bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en exclusivo fraccionamiento en vista hermosa en cuernavaca morelos la propiedad tiene 700 metros cuadrados total 500 metros cuadrados de construcción 5 recámaras 6 baños completos 10 estacionamientos un medio baño 5 años de antigüedad espectacular residencia con estricta seguridad las 24 horas inmejorable ubicación cerca de todos los servicios colegios restaurantes bancos etcétera en la planta baja tiene recibidor sala comedor a doble altura dos habitaciones con baño completo cada una gran cocina equipada terraza con vista al jardín alberca con barra y bancos calefacción con paneles solares estacionamiento hasta 10 autos en la planta alta posee sala de televisión abierta terraza tres habitaciones con vestidor cada una principal con jacuzzi el precio de venta es de 17 millones de pesos mexicanos para más información al más 5 2 1 7 7 7 4 9 9 2 0 3 0 a un ¡Gracias por ver el video!